En este nuevo paradigma de movilidad y también con unas tendencias que van hacia la regeneración y la necesidad de repensar y sanar de alguna forma algunos de los problemas de nuestro territorio que tienen que ver con la desigualdad y también con la justicia social, vamos hacia un modelo que inevitablemente tiene que ser más inclusivo, que también aborden una transición energética justa y también aborden el tema de desigualdad y trabajo digno. El turismo creativo responde a una demanda creciente en todo el mundo, de hecho, por un tipo de turismo con más valores humanos, con más experiencias, con más participación y también es importante por parte de los territorios y de los destinos porque se puede utilizar como una herramienta de desarrollo sostenible. Es muy difícil no ser felices en Guipúzcoa. Las empresas que sobrevivirán, sea del tipo que sea, son aquellas que tengan, primero, optimismo, optimismo es preguntarse siempre qué puedo hacer y no quién ha sido. Segundo, pasión por lo que hacen. La vida no es cómo vivir, es por qué vivir. Y por último, ahora falta trabajo duro, ¿no? Pero lo tenéis todo a favor. Yo que vengo de fuera, esto es un paraíso y estaba pensando hasta en poder quedarme.